Hola a todos, hoy os he traído a la gasolinera de Hayward para enseñaros cómo va el proceso de cargar el hidrógeno del Toyota Mirai. Entonces antes de empezar lo que es el proceso de rellenado del depósito os quería enseñar una cosa, como cosa curiosa. Tenemos 151 millas de autonomía hasta que se me gaste el depósito. Entonces el consumo homologado del coche son 66 millas por galón. Como he ido conduciendo suavemente estos últimos días y si miramos un poquito del histórico me sale que 68 un día, esas 27 millas por galón es de un recado que hice un día, ya veis que conduje poco, 0,7 millas. Pues si miráis el histórico, esto es cuando estuve de vacaciones, veis que ha hecho en general mejor que esas 66 millas por galón. En Estados Unidos se mira cuánto puedes estirar en número de millas un galón de gasolina. Entonces cuanto más alto sea el número, pues mejor consumo estás haciendo porque, como digo, estás estirando más cada esto. Es curioso también comentar que en el tema de los coches eléctricos y los de hidrógeno como el Mirai tampoco se libran, crearon una unidad muy rara que se llama el MPG eléctrico. Significa millas por galón eléctrico. Básicamente te está diciendo si toda la energía que estamos consumiendo en hidrógeno la hubieses de gastar en galones de gasolina, ¿cuántos galones esto correspondería? Es un poco raro, pero bueno. Os lo enseño ahora antes de empezar el... antes de rellenar el depósito porque yo tengo la impresión de que como he estado portándome bien estos últimos días y no he corrido demasiado, supongo que esto serán más de 312 millas que son el homologado para el coche. Así que bueno, vamos a intentarlo. aquí, cuando tú coges, estando el coche en marcha, si intentas abrir la topa del depósito, deslaza un mensaje y te dice, ahora os lo enseñaré aquí en la pantalla, que no puedes, que tienes que apagar el coche. Entonces vamos a apagar el coche y entonces cuando le damos aquí a lo de la tapita, ya está, ya ha abierto el mecanismo. Entonces esto realmente no abre la tapita del depósito, pero lo que hace más que nada es simplemente liberar el mecanismo. Entonces ahora, cuando aprietas, ya se abre. ¿Veis? Vamos a dejarlo abierto y voy a intentar arrancar el coche, a ver qué pasa. Aprieto el freno, le doy a power. Y curiosamente el coche se arranca. Mira, ya está, mira lo que sale aquí. Me avisa que está abierto y que tengo que cerrarlo con mi camión de seguridad. Así que le vamos a hacer caso. Y vamos a proceder a apagar el coche. Y vamos a rellenar. Bueno, pues ya estamos aquí en la estación de servicio. Y ya veréis que esto guarda muchas similitudes con lo que podría ser cualquier autoservicio de un sistema convencional. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido abrir lo que es la tapa del depósito desde dentro, darle al botón para desbloquear. Entonces, como ya os he comentado en el blog, aquí tiene un pitorrito que está cogido por un imán, que la verdad que va muy bien el sistema, es bastante ingenioso, queda bien sujeto. Cuando lo sacas, pues bien, entonces lo sacas, nos encontramos aquí. En vez de un agujero, con una conexión rápida correspondiente al macho, la hembra está ahí en el surtidor. En este continuo, os quería enseñar aquí, fijaos esto, que el tanque tiene una fecha de caducidad, que son 15 años desde la fabricación del coche. Esto es debido a que como el tanque está sometido a 70 megapascales de presión, que esto son como unas 700 atmósferas, bastante más que una olla a presión, es muchísimo esto, los materiales están sometidos a un estrés continuo, ya no solo del propio hidrógeno, sino que también de las vibraciones del coche, de la temperatura y de la atmósfera, con lo que Toyota se ha curado en salud y te dice que lo cambies después de 15 años. Esto en la industria normalmente se van rehomologando los tanques, pero claro, como esto es un automóvil y es para el mercado de consumo, pues supongo que para evitar los problemas que serían el tener que ir revisando el tanque de combustible, pues le meten 15 años de vida y se curan en salud. Bueno, es más o menos lo que la gente suele aguantar un coche, o sea que no es ningún problema. Vale, pues lo primero que nos indica el terminal es si nos han entrenado para utilizar este equipo. Pues bueno, voy a coger y voy a decir que sí, porque como diga que no, igual me pasa como en Sacramento y me empieza a meter un vídeo de 10 minutos y tengo que esperar. Entonces metemos la tarjeta que me dio Toyota, aquí, se inserta y se quita rápidamente, como aquí te dice, y entonces me pide el código de Alameda. Entonces, introduzco el código, hasta que torna normal. Vale. Y entonces me dice si quiero un recibo. Pues venga, le vamos a dar que sí para que veáis lo caro que es esto. Me lo han aprobado. Perfecto. Vale, entonces me piden que conecte la manguera al vehículo. Pues para conectar simplemente se agarra la manguera y se tiene que entrar en un ángulo bastante concreto. Entonces, si aprieta el gatillo para bloquear, tengo que decir que se nota muy consistente y muy bien hecho. Entonces, ya está conectado. Y entonces, lo único que me queda es coger, levantar esto para desbloquear el mecanismo que esto, personalmente, no se nota que esté conectado a esto de aquí. Creo que aquí lleva básicamente un sensor que le dice al sistema que todo está ok. Pero bueno, entonces le damos a H70 y ya me avisa que ahora empezará. No sé si habéis oído bien, pero se va oyendo cómo sale el gas. Recuerda mucho a los frenos neumáticos de los camiones. Entonces, bueno, aquí tenemos el sistema. Aquí, bueno, la máquina nos está avisando de que automáticamente va a ir tirando el gas y todo y que lo va a hacer de forma interrumpida. Y aquí podéis ir viendo cómo va subiendo lo que es el precio de la compra. Ahora se ha quedado quieto. Supongo que el compresor debe estar dándole un poco e irá soltando. Es curioso que esta manguera se nota muy rígida y te da muy poco juego. Entonces, hoy me he quedado, si os fijáis, me he quedado allí al límite porque la verdad que tendría que haber tirado el coche un poquito más adelante. Pero es que, ya te digo, como está pintado esto así, la plataforma está del suelo y es bastante más larga que el coche, pues yo he tirado hacia la punta y la verdad que incluso para ir cómodo de verdad tendría que estar la rueda ya saliendo un poquito para para tener la manguera ya bien. Pero bueno, esto va yendo. De momento llevamos 0,7 kilogramos. Bueno, llevamos el depósito medio vacío. Entonces yo calculo que le entrarán 2,5 kilos. También tengo que decir que hoy hace bastante calor. Es un calor bastante inusual para la zona de la bahía. Como curiosidad, ayer se rompió un récord de temperatura en San Francisco. Al salir del trabajo hacía... Mira, pues parece que ya... Parece que ya ha acabado. Parece que ya ha acabado. Pues nada, me imagino que por la alta temperatura igual no ha podido tirar mucho más o igual quedaba bastante. Vamos a soltar aquí el cacharrito. Lo he desbloqueado. Entonces esto sale... Hace tanto calor que hasta ni se nota que se haya congelado hoy. Aquí un poquito sí que podéis ver un pelín de escarcha. Si lo tocas al tacto se nota un poquito frío. Voy a devolver este cacharrito aquí. Bajamos esto. Metemos la manguera. Y bueno, ahora nos tendría que dar aquí el recibo. Entonces vamos a ver aquí en California cuánto te meten por esto. Pues fijaos. Dieciséis dólares, casi diecisiete dólares el kilo. Hay algunas estaciones de servicio de aquí de California que te lo dan a nueve dólares el kilo, que es más o menos el precio que tienen en Alemania. Pero bueno, es curioso. Dependiendo del lugar, pues hay bastante disparidad de precios a día de hoy. Todo esto, claro, es un precio que está políticamente acordado a base de subvenciones, de manera que tampoco creo que sea muy representativo de todo el esfuerzo que hay en ello. Y ya por último, nada. Simplemente ponerle aquí el pitorrito al coche. El capuchón al pitorrito, perdona. Cerramos esto. Y bueno, vamos a comprobar cuánto ha rellenado, porque la verdad es que yo estoy bastante sorprendido del calor que hace. Igual esta vez no ha rellenado bastante. Haciendo el coche. Me pondré el cinturón porque se nos va a pitar. Entonces, el valor este suele tardar un poquito en actualizarse. Voy a dejar aquí la cámara un momentito y voy a moverme ni que sea unos metros por aquí por el parking. Perfecto. Fíjate, doscientas tres millas. Entonces, esto me da la impresión que ha sido por el calor o porque he hecho algo mal. Vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, pues ya sé lo que pasaba. He vuelto a conectar el coche para cargar y todo. Lo he movido esta vez más adelante. Lo que pasaba es que estaba tan atrás del coche que esto iba ladeado y entonces los sensores de infrarrojo que se conectan entre de la manguera y aquí el sensor que hay aquí no enviaba bien lo que es la conexión, la información hacia el coche. Había algún problema y entonces me ha parado lo que es la carga del hidrógeno porque no se podía comunicar bien. He movido el coche para adelante, lo he vuelto a conectar y parece que ahora sí me está haciendo una carga adecuada. Si esto entra un poquito ladeado, se para. En fin, llevo aquí tanto tiempo haciendo el vídeo que al final, mira, se me está haciendo cola y todo. Lo bueno es que si no estás grabando vídeo ni sacando a tomas, pues en cinco minutitos pues ya estás, ¿no? Pero bueno, no lleva mucho esperando esta chica aquí. Pues bueno, ya... Ahora sí, tenemos una carga total del coche. Voy a sacar esto. Se ha congelado un poquito de tanto que llevaba. Ahora sí que podéis ver aquí escarcha. Bajamos esto para arriba. Y ahora sí, fijaos en toda esta escarcha que ha quedado. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Pues nada, cerramos y nos vamos para que la mujer pueda cargar aquí su coche. Entonces, bueno, voy a hacer como antes. Dejo aquí la cámara, enciendo el coche y vamos a ver cuánta autonomía tenemos ahora en cuanto empiece a mover el coche un poquito. Mira, 304. ¿Ves? No hemos llegado a los 312 que me esperaba de autonomía, pero bueno, también puede ser esto que... Esto puede ser perfectamente debido también a las condiciones atmosféricas que también limitan un poquito cuánto se rellena el tanque. Pero bueno, 304 millas, pues es una autonomía francamente bastante buena. Bueno, chicos, pues hasta aquí la prueba de hoy. Ha sido un poquito accidentada por el tema este de cómo he acoplado la manguera a la conexión rápida. Tiene que estar en vertical para que los infrarrojos se conecten bien, se comuniquen bien entre lo que es el coche y la estación de servicio. Pero bueno, en cuanto lo he puesto bien, pues el coche se ha rellenado normalmente y ahora está la chica que me estaba esperando detrás. Se está rellenando su Mirai y tan tranquila. Bueno, es una de las ventajas que tiene, que tú llegas, si hay alguien, sabes que en cinco minutos esa persona va a acabar de cargar y tú podrás cargar el tuyo. Entonces, bueno, si mejora la infraestructura, pues creo que es una tecnología que tiene bastante potencial. Pero bueno, los eléctricos también están ganando bastante terreno y la infraestructura de red eléctrica ya está desarrollada. Solo queda poner enchufes para los coches. Así que bueno, va a ser interesante ver cómo...